¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejor de la vida Hoy tenemos un video interesante Porque vamos a descubrir lo que es la página más misteriosa No, no, no La página más espeluznante de todo internet Ya la tengo aquí abierta Y entonces hoy vamos a ver de qué se trata O sea, en dónde se le pica o qué es lo que sale, no sé qué Ya saben que si me dicen Oigan, esta página está medio rara, no te metas Yo, obviamente me voy a meter Y bueno, entonces vamos a descubrir juntos Qué es lo que está pasando Yo no me he metido a esta página Ahora sí que es primera impresión Así como me gusta hacer en estos videos Y bueno, si me ven con el mismo look de videos pasados Recuerden que grabo varios al mismo día Solamente para que no me digan que Ay, no te bañas, sí, sí me baño a veces Y bueno, antes de comenzar Recuerden seguirme en mis redes Que van a estar apareciendo aquí Tengo Tikitoco Tengo Facebook Tengo... ¿Qué más tengo? Instagram Tengo Twitter Por todos lados tienen contenido nuevo Y bueno, recuerden que en este video Voy a poner en primer plano Lo que es la página Y de repente voy a estar apareciéndome yo Cuando haya alguna reacción así Ya saben cómo edito yo este tipo de videos Así que, bueno Espero que se suscriban a este canal Si les gusta Se va a volver su favorito Yo estoy tomando todavía del video pasado Si ustedes vieron que era esto Díganme en los comentarios Ahora sí estoy rompiendo récord Podemos tomarnos unos segundos Para apreciar Número uno Que ya no estoy haciendo la intro de tres minutos Y número dos Que estoy tratando No estoy diciendo que lo estoy logrando mucho Pero que estoy tratando De no agarrarme tanto el cabello Durante los videos Porque me da un tic Es mi tic así como de que estarme agarre y agarre Es sin querer Así que, por favor Por favor, tres segundos para apreciarlo Listo Ahora sí Vámonos directo con este video Bueno, fantomitas Entonces vamos a estar grabando Justamente mi pantalla Déjenme abrir el programa De la grabación De la pantalla Y bueno Espero que no nos dé Muchos ataques cardíacos Esto porque No sé de qué se trata Listo Ya estamos aquí ¿Ok? La página se llama JohnIsDeath.com O sea JohnEstáMuerto.com Y pues lo primero que vemos Es un paisaje Es como una carretera Pero color verde Y como que se mueve Este Pues sí tiene volumen Pero no se escucha Nada 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 de nada Ay Ok, entonces Ok Se trabó O no sé qué hice Le piqué Ya dejó de estar Como tembleque La página Ok Otra vez está tembleque Y ahora Le sigo picando Oh Cambiamos como Ah Es como un Google Maps A ver Si le pico para acá No Le pico el camino Sí Como que nos estamos moviendo Pero no sé a dónde Le seguiré picando Hasta llegar a no sé dónde Ok Sí Dejo de darle click Así se pone tembleque La página Y no me deja darle click En todos lados ¿Qué estamos haciendo? No entiendo Ok No hay para arriba Ni para abajo Estoy haciéndole aquí al mouse Y no ocurre absolutamente nada Entonces es de picarle Sí Pero en dónde Quisiera yo saber Dejen de temblar Se me afigura Como La película del aro ¿Y ahora qué? No entiendo Ok Ya nos estamos moviendo Creo que si le pico Al fondo del camino Ya estamos moviéndonos Se ve como El de Stranger Things Cuando estás en el otro mundo Vamos a seguirle picando Yo creo que sí Es como un Google Maps De que le picas Y va avanzando un poquito No sé ustedes si vieron No sé cómo regresarme Y no quiero regresarme Porque no sé qué estamos haciendo Pero no sé si vieron Como que alguien así Así como Así Flotando Creo que les digo Qué estrés Mira estas páginas Con tantos Encriptamientos Dios Mi mente no está para esto Ok De aquí del tembleque Ya no salimos Entonces dije Bueno voy a Voy a volver a entrar Para ver qué es lo que pasa Porque no sé si ustedes Se acuerdan Que al principio Me salía de que Find your way O sea Encuentra tu camino Y ok Pues yo le pico Y le pico Pero pues no me lleva A ningún lado Aparentemente Entonces dije Bueno le voy a poner En recargar Para volver a empezar Me deja exactamente ahí Es decir que no puedo recargar O sea que Qué está pasando O sea que No entiendo qué Nuevamente Estamos aquí Después de picarle Un montón de veces Porque O sea Aparentemente Si es como un Google Maps Pero si le sigo poniendo Yo hacia la carretera No me lleva Absolutamente a ningún lado Entonces le piqué Como a alguno De los caminos Y me llevó A esta página Que qué es esto O sea la página dice Please stand by O sea por favor Aquí espéreme So O sea Y luego Aquí me espero Qué página Tan Extraña ¿Qué hago Blablabla Blablabla Ok Ok Entonces Aquí ya salió Un carrito Y toda la onda Así que Ahora ¿Dónde nos vamos? Ok Ya llegamos a esta Construcción Maldita Abandonada Realmente No tengo idea De qué estoy haciendo O sea Tan primera impresión Es que No tengo idea Así que Le vamos a picar A la casa Para meterlos Si es que Me deja Pues no me deja Y ahora ¿Qué eso quiere? Me estoy Desesperando Yo quiero Ir a la casa Maldita Y ahora sí Me está poniendo La manita Como de que Ahí sí Le tengo que picar Ahí vamos Se supone Que estoy buscando A John Aquí hay otra Construcción Abandonada A ver Ok Ok Creo que hicimos Un avance Quítate perrito Ok Como que gira Todo ¿Me estoy volviendo loca? Uno en medio No pasa nada ¿Puedo ver aquí? O aquí Derecha, izquierda Derecha, izquierda Un, dos, un, dos Derecha Dice No alcanzo a ver ¿Qué? Dice Tú Vas a ser Como seleccionado Para una travesía Muy específica Y si le pico ¿Qué? No hay para dónde hacerme Vamos a irnos A la izquierda Eje Ahora estamos En el mundo Paralelo Ok Esto se está volviendo Cada vez más rápido Y la página dice Searching O buscando Ahora estamos En una ciudad O sea Como por ¿Cuál es? Aquí está John No tengo idea Pero simplemente Me sigue Y me sigue Y me sigue Llevando hacia Lugares Bastante extraños Ya atravesé toda la ciudad Y no sé ni a dónde voy Esta página Como que está cambiante Ya había visto Otra versión de esta página Pero nada que ver Con esta Con la que estoy yo O sea que No, no, no sé No sé No sé qué estoy haciendo Sinceramente Creo Que por fin Llegamos a algo Es una imagen Como de una mujer Mira no me pregunten Cómo llegué ahí Tengo como una hora Picándole a esto Como una loca Así que pues ya estamos aquí Y ya no le puedo picar a nada ¿Qué es lo que hay aquí en medio? Llegué a un arbolito Que ya no sé si tomé screen o no Donde parecía que había Alguien ahí colgado Entonces esa será yo No sé Pero a ver Aquí Ahora estamos en algo Incendiándose Y ya se cambió A un fuego azul Y hay como una imagen atrás Pero no sé Y miren No le puedo picar Absolutamente a nada ¿Qué significa esto? Ahora hay otra imagen ¿Qué significa? No tengo la más remota Ah, a ver si le puedo picar Ok A ver estamos Hulk Ok Si le vuelvo a picar Ahora estamos Un señor con tres ojos ¿Estarán dando un mensaje? Ah Se está poniendo solo Yo no estoy haciendo nada Solito Esta página solita Se está actualizando Realmente no estoy haciendo yo nada Me llevo a un canal Extraño Que se llama Lost Memory 4, 2, 3 Y hay 5 videos Ok Este video solamente tiene 2, 4, 6, 7 Vamos a ver uno El más cortito El de 10 segundos El primero que se llama Void Ok No tengo idea De qué está ocurriendo aquí No tiene nada más que esos videos Ok Fantasmitas Pues este video Lo comencé confundida Y lo terminé confundida No sé De dónde salió este canal Que dice que no publica nada Solamente tiene sus videos No es nada parecido Con lo que tenía Hace unos años Que hay varios videos Tratando este sitio What? ¿Ustedes entendieron? Yo no Al principio no entendí Y al final tampoco Y bueno Esto ha sido todo Por este extraño video El día de hoy Espero que les guste Si tienen Más retos así De métete a esta página De esto que lo otro Mándenmelo a Instagram Ahí por DM Y yo les tomo screen Para que ustedes aparezcan aquí Y pues hago el reto Que ustedes me digan Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando muchos besos Bye